Profecía Ministerio Cristo Libera Internacional Dios dio un mensaje a través del Espíritu Santo utilizándome como un profeta resultado de las liberaciones de este ministerio, y la profecía es de gran bendición para este ejercito comandado por nuestro Señor Jesucristo a través del Pastor Roger Muñoz. Para comprender este mensaje es necesario tener fe y confianza de nuestro Padre Celestial, que así como nos ayuda a que este ministerio crezca así nos cumplirá la promesa que nos ha hecho, el mensaje y visión para el Pastor Roger fue el siguiente. Comenzó el Padre bendiciendo al Ministerio Cristo Libera Internacional, dándole fuerzas a todos sus miembros, quitando toda maldad que los oprime, quitando toda brujería que retenía el aspecto económico del ministerio. Y es aquí cuando comienzo a ver cómo se quita una gran capa negra de las cuentas bancarias y como descendían dólares y no eran pocos eran millones tras millones siendo depositados al ministerio, una vez que acaba esa visión comienza seguidamente la otra. En la cual se miraba un gran edificio de cuatro plantas con características a un edificio corporativo con vídeos claros, en el primer piso era el área de recepción o como una sala de espera. La segunda planta era utilizada para dar capacitaciones acerca de todas las clases que existen en este ministerio, la tercera planta era utilizada para liberaciones y por último se miraba una cuarta planta en la que estaba una puerta y en letras de oro decía. Director Roger Muñoz Ministerio Cristo Libera Internacional, y el Espíritu Santo seguía narrando acerca de todo aquello que Dios le estaba diciendo al Pastor Roger, luego se miraba un amplio parqueo dentro del cual se miraba una flota de 24 vehículos, doble cabina de paila. Y en cada costado en las puertas tenían el logo del ministerio, el cual dijo el Padre es para que vayan a seguir libertando, igualmente en el edificio se miraba el logo del ministerio en grande, después de ver las instalaciones físicas. Yo miraba que el Espíritu me mostraba la inauguración en donde estaba el Pastor junto con su esposa, sus hijos y muchos miembros del ministerio, y escuchaba las palabras del Pastor en las cuales él le agradecía al Señor Jesús por todo lo que ha hecho por este ministerio. Y una vez inaugurado estas instalaciones al mismo tiempo llegaban alrededor de 50 pastores diciéndole al Pastor Roger que querían aprender sobre liberación, todo esto que estoy describiendo es una promesa de nuestro Creador, que fue puesta por él a través de su Espíritu Santo. Y en eso me seguía dando palabra de que este ministerio solamente lleva un 20% de lo que va a llegar a ser, es decir, menos de la mitad, con lo que Dios nos aclara de que vendrán tiempos de expansión muy pronto. En eso le dice al Pastor Roger de que se prepare mucho en su salud porque le falta viajar a muchas naciones para llevar la liberación a aquellos que aún no la conocen, dentro de algunos países que decía el Padre estaba Bélgica, Perú, Brasil, Alemania, mencionaba el continente africano. Pero la palabra del Padre fue, vas a ir a todas las naciones así que prepárate mucho, y existía una inquietud al final que era en donde iba a ser esa sede del ministerio, y el Padre me muestra un rótulo en verde que decía Massachusetts y dice al mismo tiempo. Este ministerio estará lejos del centro porque cuando ustedes le ofrecieron a las iglesias el conocimiento acerca de la liberación no lo tomaron, entonces ahora yo haré que tengan que viajar lejos para que busquen del agua que no quisieron tomar. Esto es parte de la profecía que el Padre y el Espíritu Santo me guiaron para que sea llevada al Pastor Roger Muñoz para que sepa de que los cielos están con todo el ministerio y sus integrantes, así que adelante y siempre con la frente en alto, a orar y arrebatar todo lo que el Padre nos ha prometido y a esperar que se cumplan sus tiempos perfectos.